¡No se mueva, carajo! Digo lo mismo de ustedes. ¡Están pirateando los sexos! ¡No tengo munición! Confíen demasiado en esas cosas. La ciudad está cayendo. ¡Se acabó! Lo que empecé no acabará conmigo. Es más grande que yo y mucho más que ustedes. ¿Creen que soy un monstruo? Eso es porque no tienen la convicción para hacer lo que es necesario. ¿Necesario? ¿Atacar Norteamérica? ¿Liberar Manticore matando a miles de inocentes? Estoy salvando al mundo de sí mismo. Cuando ya no haya nadie para desafiar a Atlas, no habrá más guerras. Tenían que haber sacrificios en el camino. Sí. Todo tipo de enfermos dijeron lo mismo a lo largo de la historia. El lanzamiento fue detenido. ¡Destruirán el edificio con usted ahí! Pude haberlos matado en la cárcel. Podría matarlos ahora. Pero no. No soy un monstruo. Mitchell, intente soltarse de su exo. Ahora el mío. No funciona. No hay tiempo. Cierto. Escapa todo. Habrá sido en vano. Váyase. ¡Ahora! ¡Que no se escape, Irons! ¡Rápido, Mitchell! ¡No se detenga! ¡Rápido, Mitchell! Mitchell, súbame. No voy a soltarme. Así que tendrá que subirme. Solo hay dos opciones. O me sube o este edificio se irá abajo con nosotros. Mitchell, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Mitchell, yo le di ese brazo. Mitchell, le di una segunda oportunidad. Mitchell, ¿qué está haciendo? Mitchell, ¿qué está haciendo? Mitchell, ¿qué está haciendo? Mitchell, ¿qué está haciendo? Deje que lo ayude. Era obvio que lo terminaría de otra forma. Llegamos a este mundo con los ojos cerrados y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Irons abrió los ojos. Vio las injusticias del mundo. Creyó que podía resolverlas. Si tenía la respuesta, se la llevó con él a la tumba. Trif①. Tiff②. TeCu過. Todo el mundo. Tiff⑚. P football con él. Tiff�0. Tiff⑦. 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 Tiff Uno. Dos. Tiff⑦. 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 Gracias por ver el video